San Pablito Soquitlán Es más lindo que una flor San Pablito Soquitlán Y su palacio municipal Con sus bellas praderas Que la rodean con amor Por eso yo le canto Mi bello Soquitlán Con sus bellas praderas Que la rodean con amor Por eso yo le canto Mi bello Soquitlán San Pablito Soquitlán Es más lindo que una flor San Pablito Soquitlán Y su palacio municipal Con sus bellas praderas Que la rodean con amor Por eso yo le canto Mi bello Soquitlán Con sus bellas praderas Que la rodean con amor Por eso yo le canto Mi bello Soquitlán San Pablito 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 Soquitlán Por eso yo le canto Mi bello soquitla Gracias por ver el video